¡Eli! ¡Despierta! ¡Es tarde! ¡Uy! ¡Estaba veando! Adolescente. Ya es muy tarde. Sí, mejor me voy rápido. Y además te va muy mal en inglés, en geografía y gimnasia. ¡Gimnasia! Los profesores se quejan de ti. ¿En serio? Son amables. Eli, ¿acaso quieres repetir el año? Ha sido bastante bueno. ¡Muévete! 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 ¡Eli! ¡Llegas tarde! ¡Eli! ¡Vive en la hora! ¡Llegas tarde al recreo! Lo siento, chicos. Los compensaré. A la hora, olvidé mi reloj. ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde a mi cita! ¡Trace! Lamento llegar tarde. ¿Para qué? Cody, ¿cómo pudiste traicionarme así? ¿Qué? Ni hablar. Yo nunca le haría eso a un amigo. Soy leal. Eli, me dejaste plantada. Eso es inaceptable. No, tú dijiste a las cuatro y media. Sí, y... no son más que las... Cuatro cuarenta y cinco en la hora, Eli. Eso aún está dentro de la zona. Dije cuatro y treinta del día martes. Y hoy es... Miercoles. Veinticuatro horas de retraso. Un nuevo récord. ¡Eli! 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 ¡Gracias de familia! ¡Eli! 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 Papá, tienes que ayudarme a salir de la hora, Eli. Me pareces desesperado. Por eso estoy aquí. Y solo treinta y cinco minutos tarde. ¿Qué pasa? Lo intenté todo para ser puntual. Adelanté mi reloj. Diez minutos. ¿Qué reloj? Me levanté muy, muy temprano. Son las cuatro de la mañana. Y hasta intenté viajar en el tiempo. ¡No me lastimes, hombre espacial! ¡No tengo! ¡Vengo en paz! ¡Desde tu futuro! ¡Ahora llévame a tu prueba de geografía! La perdiste. Fue en la clase pasada, hombre espacial. ¡No! 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 ¿O fue un... fue un sueño? No. No, viajar en el tiempo no es un sueño. Con investigación, con dinero y también con buenos científicos. No, papá. Hablo en serio. Tienes razón. Continúa así. Por esto está en peligro la relación más importante de toda mi vida. Oh, no, hijo. Yo te perdono. No, tú no, papá. ¡Trace! Claro, claro. Sigue. Bien, este es mi plan. Tú, dame un auto y un adulto responsable, que podrías ser tú. Con el auto y con el conductor podré llegar a donde debo llegar a tiempo. Simple. Quizás porque tú eres simple. Olvida el auto, pero me has dado una idea, mi joven amigo. ¿Una motocicleta? No. ¿Por qué no aplicamos el principio empresarial de justo a tiempo? Verás, los ensambladores nunca tienen las partes que necesitan en las manos. Ellas llegan solo a la línea de ensamblaje cuando las necesitan. Hagamos de cuenta que tú eres un autoparte y ruedas a cada ocasión justo a tiempo. ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Voy a llegar justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! Como un buen gerente de planta, yo te guiaré en tu camino al mercado. ¿Todo el día? Sí, todo el día. Tú y yo, malo a mano. ¿Sabes qué, papá? Creo que tal vez alcance con tratar de llegar a tiempo. Bueno... Cariño, eso es muy tierno, amor. Tierno e irreal. Bien, tenemos que apoyarla. ¡Oh, cielos! Todos sabemos que las mujeres son mucho más organizadas que los hombres. Sí. Porque tenemos que manejar muchas cosas como hogar, carrera, gobernar pequeños países... ¿No es un poco sexista? ¿No les parece? ¿Quién sabe? Con la ayuda de papá puedo ser tan puntual como la señorita perfecta. Cuando tú quieras. Hijo, por favor, ser realista. Solo trata de llegar a tiempo. Sí, yo digo... ¿Para qué apuntar a la luna si solo quieres subir al... al autobús? ¡Hola, hombre espacial! ¿Qué cuentas? Creo que perdí el autobús al... transbordador. Y el mejor viaje de la escuela... a las lunas de Marte. Las princesas marcianas me hacen reír. Tengo que irme. No puedo llegar tarde. ¿Tarde para qué? ¿Qué...? Cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué importa? ¿Sí? Todas esas cosas... mira dónde están. Afuera. Afuera. Yo necesito... yo necesito... que te concentres. Cuando es tu primera clase. Y la última, cuando estudias, recreo, laboratorio, practicar oboe... Yo no toco oboe. Cariño, pero podrías tocarlo si practicas bastante. El secreto está en soplar bien. Tiempo con tus asociados para reunir información como... chismes, almuerzo, merienda, más paradas de recarga de la máquina Eli, descansos, siestas... Después del almuerzo, ¿qué hay para cenar? ¡Eli! Si voy a organizar tu hoja de ruta para varios días, necesito cualquier informas... cualquier información que tengas, ¿entendido? ¿Está claro? ¿Tratas de verte bien para las chicas? Acabo de hacerme en la raya. Mira, solo programé cinco minutos de tiempo libre. La última vez que vienes al baño solo. No, papá, me dejarás traumado de por vida. Soy tu padre, ese es mi trabajo. Vamos, camina. A clase. Sí, 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 sí. Oye, tengo algo de hambre, así que voy a buscar algo de comer. Está bien, está bien, está bien. Camina. ¿Quién es ella? Ahí está la puerta. Oye, mira ese póster. Ya llegamos. Con 30 segundos de sobra. Eli. Estratos Blast 37, portuadición especial de Payaso Malvado. Sí, es tentador, completaría mi serie. Sí, tentador, pero recuerda el cronograma, mi amigo. Señor Keller, Eli, qué bueno verlos juntos. Disculpe, pero debo llevar al joven alumno a clase. ¿Y cuándo hablaremos del futuro de Eli? Viernes en la tarde. Mi agente la va a llamar. ¡Muévete, muévete! Sala de estudio por allá. Y el almuerzo está por acá. Vamos, papá, concéntrate. ¡Eli, llegas a tiempo! ¡Victoria! ¡Felicitaciones! Sí, gracias, papá. Sí, es grandioso. Papá, quizás ya sea hora de irte. Oh, claro, buena idea. Sí, claro, y olvídense de... Olvídense de mí. ¡Conversen! ¿Qué le pasa a tu papá? Es que se siente solo. Desde que trabaja en casa, extraña la interacción. Humana. Está bien. Es cierto, pero esta vez estoy aquí por Eli, para que no se descarrile. Él solo necesita sentirse útil. También es cierto. Lo necesitamos todos, todo el mundo. Tiene oído de murciélago. Sí. Gracias. Y bien, señor Eli Keller, ¿podemos ver las nuevas historietas que saldrán mañana? Oh, sí, buena idea. Viejo, un momento. Cosas de hombres. Ya entendí. Viejo, mañana después de clases, prueba de porristas. Oh, sí, claro. Descuida. Con la ayuda de papá, ahí voy a estar. ¿Dónde van a estar esas porristas? Porque hay que seguir... ...con el cronograma. Papá, después te respondo eso. No, tenemos que anotarlo junto con todas tus otras citas. ¿Cómo crees que se verán esas porristas? Llegamos. Observa. Y a tiempo, papá. No lo digo mucho, pero tu plan funcionó. Gracias. El viernes se ve difícil. Oh, pero contigo al lado voy a poder hacer aún cosas más buenas. ¿Qué otras cosas buenas? Necesito un favor. ¿Podrías ganar una pizza? Ah, acepto. Wow, ¿no quieres saber lo que es? Suele ser una masa con peperoni arriba y... Espera, ¿qué favor? Mañana recoges a Ronnie en la escuela. Oye, ¿pero por qué no vas tú? Tengo una cosa. ¿Cosa? ¿Qué cosa? Ah, mira, galletas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo lo hace? Distrayéndote, hijo. Lo cual no es difícil. Y por eso llega siempre tarde. No es cierto. Eli, te distrae la... comida. ¿Qué tenemos aquí? Las chicas. Ronnie seguirá enfadada. ¿Qué tal si le llevo salsa? ¿Papá? Hola, calabacita. Tiene que ir a buscarme, Eli. Es un completo irresponsable. Ya no lo soy. Estoy muy bien controlado. Oh, no. Te mostraré mañana después de clases. Te tienes confianza. ¿Quieres llegar a tiempo a todos tus compromisos? Oh, sí. ¿Sin cancelaciones? No. Estoy muy concentrado. Hola. Hola. ¡Grace! Hola. Ávalo no está aquí. No importa. Quería hablar contigo. ¿En serio? Oh, sí, claro. Puedes hacerlo. Te daré otra oportunidad. ¿Por qué? Quiero decir, genial. Cody me explicó lo que pasó. ¿Sí? Estuviste muy bien en salvar a la ancianita. Bueno, no fue gran cosa. Y Eli, no seas tan modesto. Respiración boca a boca. Y ella tenía bigote. Eso es ser valiente. Pero tienes suerte de que Cody sea tu amigo. Porque le costó convencerme. Entonces, ¿malteadas el viernes? ¿El viernes a las cinco? Adiós. Genial. Sí, el viernes. Sí. El viernes con Tracy. Sí, tengo un compromiso. Muy importante el viernes en la tarde. Ronnie, conferencia. Bien. Trace a las cinco. Papá, eso es imposible. Eso pensé yo. Alguien tendrá que perder. Podría ser Trace. No, no. Trace no. Eso es de locos. Quizás si fueras por aquí, regresas por acá, se podría llegar más rápido. Sí, con el viento, a favor. Papá, tú tienes que ayudarme en esto. Eli, lo intentaremos. Excelente. Tengo una idea. Pero recuerda, en esto estamos juntos. Sabes, papá, cuando dijiste juntos, no pensé que sería tan juntos. Sí, así no puedes vagabundear. Pruébalo. Vamos, hijo. Oh, ¿a dónde habrá ido Eli? Eli. ¡Ey! Aquí está mi muchacho. ¿Qué me dices, ah? Bonji. ¿Te gusta cómo suena? Vamos, dilo conmigo. Bonji. Vamos, no te disperses. Hoy estás muy ocupado para holgazanear. ¿Qué tienes ahí? ¡No, gazanés! Este es tu cable a tierra. ¿Dónde estoy? Flotando en el espacio, Eli. Presta atención, Eli. ¿Qué tal si yo me distrajera como tú, Eli? Oye, desde aquí se ve nuestra casa. Tienes una misión, Eli. Así es. Al planeta Trace. Pero no puedo respirar, Dave. Llévame de vuelta a la nave. ¿Qué? Tenía que revisar los niveles de oxígeno. Estaba enviando mensajes de texto. Descuida, Eli. Volveré. Después de comer algo, Eli. ¡No! ¿Listo para estar a tiempo? Contando. Tres, dos, uno. Sí, eso es. Ahora. Oye, espera. Hola, directora. Es un gusto que participe más en la vida de su hijo. Sí, sí, gracias. Pero a veces los padres deben saber cuándo cortar el cordón umbilical. Oh, sí, 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 claro, claro. ¿Podríamos ir a mi oficina? No hay tiempo. Se me hace tarde. Eli tiene problemas manejando el tiempo. Le va a quemar. ¡Cuidado! ¡Vuélvete! Por favor, déjenme pasar, por favor. Se me hace tarde. ¡Buen trabajo, chicas! ¡Bienvenidas a la prueba oficial de puristas de la secundaria, Manny Macy. ¡Muy bien! ¡Sigan adelante! ¡Vamos, amigas, justo a tiempo! Trajeron sus repollos. ¡Bien, chicas! ¡Aquí vamos! ¡A ver la fuerza de ese torso! ¡Dame la G! ¡Gel! ¡Muy bien! ¡Estoy aquí! ¡Ya llegué! ¡Esperen! ¡Es más tarde, Keller! Lo siento. Estás fuera. Sí, no hay lugar para impuntuales en mi equipo. Aquí hay dedicación, trabajo duro y puntualidad. Y mi equipo es puntual. ¡Y vivas! ¡Vamos! ¡Anímense, chicas! ¡Eso es! ¡Dámela! ¡Dámela, T! Oye, Avalon llegó tarde a la práctica. Nunca pensé que vería esto. Las mujeres no son tan organizadas como dicen. ¡Es culpa tuya! ¡Me retrasaste con lo que hicieron en el pasillo! ¡Ese embotellamiento! Está bien, está bien, pollita. Quizá esto fue para bien. ¿No lo crees? Digo, ser porrista, ¿acaso es lo que quieres? Sé que es muy extraño. Pero es divertido. Y muy importante en ciertos círculos sociales. ¿Son tan animadas? ¡Tenemos que irnos! ¡No, papá! ¡Acabamos de llegar! ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Cómo saltan tan alto y con tanta gracia? No. ¿Cómo puedo vengarme con tu ayuda? ¿A dónde está yendo Eli? ¿Dakota? Oh, dime a dónde va, Dakota. No lo sé. Espera, espera, espera. Espera, espera. Por ahí, no, detente. Dios santo, detente. No está ahí. ¿Qué haces? Por favor, gira por acá. Vamos, habla por este lado. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No, por favor. No, así no. ¡Eli! Espera. Dios, por favor. Hola, Caitlyn. Llegaron las historietas. Vamos a verlas. No, espera. Imposible, imposible. ¿Qué? Disculpe. Según el cronograma, no tienes tiempo para ir a verlas. Mira, Caitlyn. Cómprale algunas para mi hijo. Y la última edición de Stratos Blast para mí. Oye, ¿y dónde está la diversión? Vamos, y Lai, concéntrate. ¿Cuál es tu meta? Trace. Sí. Sí. Bien, de acuerdo. No me puedo olvidar. Bien. Quédate aquí. Sí. Bien. Caitlyn, te lo voy a compensar. Más te vale. Lo verás. Eso es. Bien. Bien. Ahora, vámonos por este lado. No, Lai, da la vuelta otra vez, por favor. Es por este lado. ¡Lista para salir, niña! ¡El mejor viaje de mi vida! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Hey, Lai! Por aquí. Hola, señor Keller. ¡Hola, Trace! ¿Qué tal? Sí, papá, ya llegamos a tiempo. Buen trabajo, pero ya puedes irte, creo. Si quieres. Oh, sí, claro, de acuerdo. Está bien, está bien. Solo déjame... ¿Por qué estás tan... Esto es más seguro. Mira, ¿sabes qué? Más bien tú, vete con ella, rápido. Ve, 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 ve. Hola, Trace. Hola, Lai. ¿Un día loco? Oh, sí, tuve que ocuparme de... Algunos asuntos con... ¿Con tu papá? ¿Por qué cable de Bungie? ¿Temes separarte de él? No, no. Están... Bien, creo que está mejor. Ah, es gracioso. Y... Me estoy riendo. Por dentro. ¿Te sientes bien? Oh, sí. Disculpa, calabacita. Escuchen, podrían darme un vaso de agua. Sí, adelante. No, 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 no puedes. Es que vine corriendo hasta aquí y tengo que ponerme... Tengo que ponerme en forma. Vuelve a lático, papá. Eli, sea amable. Cuando nuestros padres se envejecen, tenemos que cuidarlos. Gracias. Anshente. Hola, Trace. ¿Qué hacen aquí? Toda tu familia vino a tu cita. Debo recordarte que eso es tan... antiguo. Quizás sea un malentendido. La vida de hoy es tan agitada que te deja confundida. Y hambriento. Déjame ver el cronograma. Está... Sí, loca. Oh, mira, un camión de helado. ¿Quién? ¿Ustedes lo ven? No. Yo no lo veo. No hay ningún camión de helados. Papá, ¿tú viste esto? Oye, lo estoy viendo. Mira de nuevo. Oh, discúlpalos. Trace, creo que debemos irnos. Así que vámonos, vámonos. No tenemos que irnos. En serio, yo no tengo que irme. Puedo quedarme aquí. ¡Oiga! ¡Vámonos! ¡Espera! Sucede que Ila y su papá están entrenando para el campeonato mundial. Salto en bungee estilo libre por equipos. ¿En serio? Bien, ellos son bomberos honorarios. Los bomberos suelen lanzarse en bungee desde los edificios en llamas y lo hacen juntos. Y es todo. ¡Toma las revistas! ¡Las tengo, las tengo! ¡Te compensaré! ¡Cuidado, el moro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué diablos! ¡Sí, sí! Justo a tiempo. Justo a tiempo, ¿para qué? La última parada del día. La más importante. Pero me perdí. Las pruebas de porristas, las historietas nuevas, mi cita con tres por... Está bien, bien. Ya entendí. No le presté atención a mi vida. Lo entiendo, las cosas se salieron de control. Me esforzaré más. Bien. Y podemos abrazarnos si es necesario. No hace falta. ¿Pero por qué era tan importante estar aquí ahora? Para cenar en familia. Esta no es mi letra. Tampoco es la mía. ¿Quién? Dame la A, dame la B, la A, la L, la O y la N que se forma. ¡Avaloon! ¡Hola! Hora de terminar con esta locura. Avaloon, no lo hagas. Sabes, él arruinó mi prueba de porrista. Pero no fue a propósito como tú, conisita. Papá, ¿esto es necesario? No, pero es justo. Haz que llegue temprano a casa. ¡Bongyoo-gee! Bien. ¿A dónde vamos, chico del bongy? A la tienda, a comprar historietas. Pero en el camino, quiero comer una pizza con bastante ajo, salchichas picantes, cebollas y pesto. ¡Ahhh! ¡Papá! ¿Estás seguro de esto? Creí que lo estaba inventando, pero Eli dice que es el próximo deporte de moda. Hagámoslo. Y... ¡Bongyoo! ¡Bongyoo! Grabado en centauro.com ¡Gracias! ¡Gracias!